Música Estimados clientes de CEI TALSA, hoy queremos de todo corazón darles las gracias por seguir contando con nosotros. Gracias por continuar abasteciendo alimentos a millones de familias colombianas que les cuentan hoy en sus hogares con alimentos seguros, saludables y de excelente calidad. Ustedes son los héroes y los protagonistas del éxito en esta cuarentena. Ánimo. En CEI TALSA nos sentimos orgullosos de tu gran labor, por eso queremos darte siempre lo mejor. Tú y nosotros saldremos adelante. Música